Y tenemos al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Duarte que dictó un mes de prisión preventiva como medida de coerción contra un estudiante del Liceo Erzil Pim de San Francisco de Macorís que amenazó a otro con un cuchillo. El adolescente cuya identidad se omite por regales deberá cumplir la medida de libertad en el Centro Correccional de Menores de la Ciudad de La Vega. La medida impuesta fue solicitada por la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes debido a que se trata de un caso de violencia agravada y en este caso reincidente por parte del imputado. Según las autoridades de la escuela, el hecho ocurrió el 19 del pasado mes de marzo y quedó grabado en video.